Si yo soy la línea del éxito Y eso es lo que te gusta Mateo Hernández Eso llegando y bailando, llegando y bailando en esta noche Primero Y con ritmo y sabor En los éxitos para ti Rap Original Original No pones este ritmo Selección No pones este ritmo No pones este ritmo No pones este ritmo No pones este ritmo Y eso bailando en los ormenos, mariquinos, compadre De noche, vamos Se sepa Llegando, 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 eso Y eso, eso cariño para todos ustedes Y eso, 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 eso Y eso, 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 eso Y eso, 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 eso Y eso, 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 eso Y eso, 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 eso Y eso, eso, eso